Durante dos días se llevó a cabo esta feria El Gran Butango más conocido como Momonchino en Pérez Celedón, la cual fue organizada por la Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca, Azofro Brunca. Según detalló el presidente de la agrupación, Rodrigo Rodríguez, la actividad fue un éxito, ya que contabilizaron una visitación de unas 6.000 personas durante el fin de semana de septiembre que se llevó a cabo. El dirigente indicó que no esperaban tantas personas y hubo hasta un día que no tenían espacio para la cantidad de vehículos que llegaron. Sí, lo del asunto de la feria fue genial, fue más de lo que nosotros esperábamos, más bien nos quedó un sin sabor en el aspecto de que tal vez le fallamos a la comunidad o al pueblo de Costa Rica, que no estábamos preparados para tanta magnitud, que era lo que nosotros teníamos que iba a llegar gente, pero no tanta. Colapsamos en muchas circunstancias, teníamos un parqueadito generado como por unos 80 carros, pero hubo un momento como el domingo que tuvimos más de kilómetro y medio a los dos lados de la calle con carros. Entonces creo que también a la misma vez generamos esa información para poder prepararnos para la siguiente feria el próximo año. Esta feria generó alrededor de 10 millones de colones, los cuales se generaron para diferentes organizaciones de la localidad, como la Asociación de Productores y la Asociación de Desarrollo, entre otras. Eso fue repartido ante la Asociación de Desarrollo, el comité pastoral y un grupo de niños en la cual se hace también una actividad el 24 de diciembre, que se le dan regalos y juguetes a los niños del distrito Cajón. En la agrupación están conscientes de que tienen que mejorar muchos aspectos para que la población se vaya contenta. De parte de la experiencia general y a la misma vez pedir disculpas a mucha gente que en un momento estuvieron haciendo fila para lo que fue pasar a la parte de comidas o a la parte del ceviche de mamón en una situación que había una fila como si fuera lima. A nosotros en cierto momento nos llenaba satisfacción hecho de eso, pero a la misma vez se queda uno un poquito frustrado a uno poder dar o generar la atención necesaria a toda la gente. Por esa razón, desde ya están trabajando en los detalles para llevar a cabo la Segunda Feria Nacional del Rambután.